La bendición del Señor. Y este es el tema que quiero compartir hoy. ¿Tienes la pantalla ahora? Lorena está trabajando en pantallas hoy. Aleluya. ¡Uh! ¡Wow! Yo quiero estar debajo de esto. ¡Amén! ¡Más, Señor! Digo conmigo, ¡más, Señor! ¡Más, Señor! ¡Aleluya! La bendición del Señor. ¡Wow! ¿Cuántos quieren más de la bendición del Señor? ¡Aleluya! Toca a la persona a tu lado, pon tu mano en su hombro y decirle, ¡más! ¡Más de la bendición del Señor! ¡Más de la bendición del Señor! Profetízalo, ya. ¡Más de la bendición! Sobre todos los jóvenes, Señor. Sobre todos los niños ahí en el Ministerio de Niños hoy, Señor. En la guardería, Señor. Los adultos, las parejas, Señor. Matrimonios, familias, hogares, Señor. ¡Más de tu bendición! ¡Solteros, Señor! ¡Solteras, Señor! ¡Aleluya! Los mayores, Señor. Como yo, los ancianos. Bendición sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Y todos los santos dicen, ¡amén! Pues, ¿saben cuál es mi trabajo hoy? Es mi bendición, mi privilegio y gran responsabilidad también de compartir con todos ustedes sobre la bendición original. Saben que desde la huerta de Edén, el plan de Dios, el propósito de Dios, siempre ha sido de bendecirte. Digo conmigo, yo soy uno de los bendecidos, favorecidos, prosperados del Señor. ¿Lo crees? Esta es tu herencia. Y es parte del plan original de Dios. Y ahora, vamos a empezar en Génesis, en el principio del libro, la Biblia. Vamos a empezar desde allí, en capítulo 1, versículo 28. Dice, creo pues, creó pues Dios al hombre, ¿a qué? A imagen suya. Ok. A imagen de quién? Lo creó. Varón y hembra los creó. Para la persona que tiene un poco de confusión, ahí está la respuesta. Varón y hembra los creó. ¿Vale? Próximo versículo. Y los que bendijo Dios y les dijo, sed, digo conmigo, sed, sed, no hacer, ¿qué? Sed, 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 digo conmigo, sed, sed fecundos o fructíferos y multiplicados, y llenar la tierra y... Yo no puedo pronunciar esta palabra muy bien. Sojuzgadla. Ejercer, ¿qué? ¿Otra vez? No te escucho. ¿Tú tienes dominio? ¿Tú tienes dominio? Tienes que responder, sí, pastor, sí. Ok. Ejercer dominio sobre los peces del mar. ¿Hay pescadores aquí? ¿O los que aman al marisco? Sobre las aves del cielo, el pavo. Y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Próximo versículo. Y dijo Dios, he aquí, yo, ¿quién? Yo, Dios ha hablado, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla, estos os, ¿qué? Servirá de alimento. Por los vegetarianos, ya. O veganos, como se dice ahora. Próximo versículo. Y a toda bestia de la tierra, y pastor Pablo dijo, amén, gloria a Dios para la barriada. Y a toda bestia de la tierra, a toda aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida. Les he dado toda planta verde para alimento y fue así. Próximo versículo. Y vio Dios todo, digo conmigo todo, todo lo que él vio, y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí, que era, ¿qué? Bueno, y no solamente bueno, pero bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el sexto día. Este es el sexto día. Hay personas que están como imaginando cuánto duró estos días en este tiempo. Yo no sé. Lo que yo sé es que fue el sexto día. Había primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y ahora sexto día. Y Dios hizo como la corona de su creación y bendijo a este hombre y mujer y dijo, sed, fructíferos y multiplicados. Y hay dos palabras ahí súper claves. Número uno es Dios bendijo. Digo conmigo, Dios bendijo. Dios bendijo. Este significa que el creador de todo hizo algo. Él puso su bendición sobre el hombre y la mujer. Ahora tiene que dejar que cae esta moneda de revelación. Digo conmigo, soy uno o una de los bendecidos del Señor. ¿Eres uno de los bendecidos? Necesito un poco más de convicción. ¿Eres uno de los bendecidos? En realidad yo puedo terminar el mensaje aquí. Ya la tiene la revelación. ¿Cuánto quiere un poco más? Ok, 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 pero en realidad todo el resto de mi mensaje tengo 34 minutos para terminar. Pero todo lo demás es solamente para reafirmar o confirmar esta verdad. Digo conmigo, yo soy uno de los bendecidos del Señor. Y ahora dilo a la persona a tu lado. No, estoy hablando en serio, tiene que practicar esto. Carlos, yo soy uno de los bendecidos del Señor y tú también. Amén, amén. Pastor Pablo, yo soy uno de los bendecidos del Señor. Cambia el ambiente, ¿verdad? La atmósfera cambia cuando reconocemos quiénes somos. No significa que siempre actuamos como somos los bendecidos del Señor. Este se llama pecado cuando entra algo malo. Pero muchas personas desde el principio en la creación siempre están enfocados en la caída o el pecado original de la huerta. Yo quiero enfocar mejor en la bendición original. Porque la Biblia dice que Jesús vino en primero de Juan, dice que Jesús vino para destruir la obra del enemigo y restaurar el plan original de Dios para toda la creación. Ok, esta es la pregunta, segunda pregunta. ¿Tenía éxito Jesús? ¿Sí o no? Él cumplió con su misión. Ok, Jesús cumplió con su misión. ¿Cuánto puede decir amén conmigo? O necesito mejor amén. Ok, Jesús cumplió con su misión. Por eso estoy aquí hoy. Ex drogadicto, alcohólico, mujeriego, rebelde. No merezco nada de la bendición del Señor. Pero Él ha puesto su bendición sobre Dick Flores. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, fue sepultado en el tercer día, resucitó dentro de los muertos. Él quitó todo mi pecado. Él quitó toda la culpabilidad, toda la condenación, toda rebeldía, toda esta pena de muerte que había en mí. Él lo quitó. Él lo quitó. Y restauró la bendición original. Digo conmigo, la bendición original. Digo conmigo, es mío. Esta bendición es tuya. ¿Lo crees? Mira, en este versículo que hemos leído, y los bendijo, y es interesante porque yo estaba buscando, la palabra bendición aparece 330 veces solamente en el Antiguo Testamento. Y la palabra hebrea para bendición es Barak. Pero hay otro, cuando yo empecé a excavar un poco más, encontré en uno de los raíces de la palabra, que no es solamente Barak, la palabra original para bendición, pero también hay un significado escondido allí, que es piel. Yo estaba pensando, piel. Piel, bendición y piel. Bendición, piel. Bendición, piel. La piel, ¿a dónde vivo? Lleva la bendición del Señor. Y tu piel. Es interesante porque cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, cuando desobedecieron al Señor, ¿qué fue la primera cosa que hicieron? Esconder. Y hacer, para cubrir, ¿qué? Su piel. Porque entró en su conocimiento, la pérdida de la bendición del Señor. Dice, oh no, ¿qué hemos hecho? Pero Dios vino y dijo, yo tengo un plan. Va a tardar miles de años, porque voy a cumplir muchas otras cosas. Pero voy a enviar a alguien que va a romper la cabeza del serpiente. Sí, el serpiente va a causar daño al pie del Salvador, pero este Salvador va a morir en el tercer día. Él va a resucitar. Y todos que creen en Él serán restaurados a la bendición original. ¿Cuánto va a decir amén conmigo? Wow, estoy predicando mejor que tú estás haciendo el amén. Wow. Antes del pecado original, había la bendición original. No estoy negando que había un pecado original. Yo sé. Y yo no puedo culpar a Adán y Eva. Yo tengo mi propia responsabilidad. Mira la persona a tu lado, a ti también, ¿verdad? Pero la bendición, digo conmigo, la bendición. ¿Saben qué? La bendición es la historia central de todas las Escrituras, desde el principio al fin. Esa primera bendición estableció el tono, como el perfecto para toda la creación. Esta bendición creó también, no solamente, cuando Dios creó el hombre y la mujer y puso su bendición sobre ellos, también creó un ADN, como un setting de fábrica. ¿Cuántos de ustedes han tenido un fallo en tu ordenador y tiene que resetear, como devolverlo a los settings originales de la fábrica? ¿Y qué pasa? De nuevo, el ordenador empieza a funcionar correctamente. Quizás has perdido un poco de información, pero por lo menos está vuelto a los settings originales de la fábrica. Y también cuando Dios puso su bendición, estableció sobre nosotros nuestro propósito y nuestro destino. Y la base emocional y nuestra tendencia espiritual. ¿Sabes que cuando la bendición de Dios está sobre tu vida, hay algo en ti que quiere hacer el bien? No estoy diciendo que nunca falles, no, pero hay algo en ti que quiere obedecer a Dios. Hay algo en ti que quiere hacer el bien, que quiere hacer lo que es correcto. No, pero ¿sabes? Si tú no digas nada, tú puedes llevar estos 50 euros para ti. Pero hay algo en ti que dice, pero esta se llama ser ladrón. Este es tomar algo que no es mío. Robar del gobierno. No, pero el gobierno, ellos no gastan el dinero bien. Sí, pero este no es tu asunto. Tu asunto es ser un hombre o mujer honesto, honesta. De integridad. ¿De dónde viene esto? Porque hay algo en ti, el ADN de Dios, la bendición de Dios sobre ti. Siempre te está empujando para hacerlo mejor. No lo peor. Y ¿sabes qué? Personas que están atados a hacer lo incorrecto, parece eternamente, es porque ellos no han reconocido que Dios ha hecho todo para restaurar los settings de la fábrica, para darte la bendición original que Dios predestinó para tu vida. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Estoy hablando como un poco de técnica. Pero el principio es esto. Tengo varios principios que quiero impartir hoy. Número uno, principio número uno es que Dios se ha posicionado para bendecirte. Sabe que Dios está posicionándose siempre para darte una bendición más. Tú ya tienes la bendición original. Digo conmigo, ya la tengo. Es mío. Pero Dios siempre está buscando una manera de darte otra bendición. Este es mi Padre Celestial. No está satisfecho con solamente darme su bendición original. Él quiere multiplicar la bendición sobre mi vida. Y sobre tu vida. Sobre tu vida, Lorena. Pero, ¿cómo puede decir esto? Ella ha esperado meses para ese trabajo porque mi Padre es fiel. Y yo sé que Él está obrando. Aun cuando no lo veo, yo sé que mi Dios está obrando. Bendición es la configuración original de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sabe que bendición es el primer y principal reflejo de Dios? Es como Él responde. Cuando las personas hacen algo malo, Dios no siempre dice, ah, los voy a abrir. Sí. Su primera reacción, su primera respuesta a estas situaciones, ¿qué puedo hacer para revelar que no estoy contra ti, pero estoy por ti? Amén. Pero la persona, no, no. ¿Qué Dios? El Dios que te ama. Pero si no crees esto, si no crees en la bendición del Señor, siempre dudarás de la bondad de Dios. Ese fue el truco del enemigo, el serpiente, cuando vino a Eva, ahí en la huerta de Edén. Él estaba como preguntando, causando preguntas, dudas acerca del carácter de Dios. ¿Estás seguro que Dios quiere bendecirte? ¿En realidad Dios quiere bendecirte? ¿Por qué te ha dejado aquí desnudo? ¿Por qué no te ha comprado un Gucci nuevo? ¿Qué es un Gucci? Pero el enemigo siempre quiere plantar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, hasta en nuestro mismo cuerpo, dudas sobre la bondad de Dios. ¿Cómo podemos predicar sobre la sanidad de cuerpos? Porque creemos que nuestro Dios es bueno. Y que por sus llagas, Jesús proclamó, por sus llagas hemos sido sanados. Sabes, si dudas de la bondad de Dios, siempre perderás su bendición. Es que no es porque no es tuya, es que no lo vas a reconocer porque estás dudando de la bondad de Dios. El principio número dos es esto. Dios quiere bendecirte más allá de tu capacidad de imaginar. Esta es la verdad. La verdad. Jesús vino, como dije antes, para restaurarnos al diseño y destino original. En Juan 10.10, escuche este versículo muy conocido. Dice esto. El ladrón, el enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, estrella de la mañana, Abadón, muchos nombres, el serpiente, muchos nombres. El ladrón solo viene con un solo propósito. ¿Qué es? Robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido con otro propósito. ¿Para que tengan qué? Y no solamente esto. Esto será suficiente. Y para que la tengan en... No, no. Ahora está predicando sobre la prosperidad. Exactamente, porque la bendición de Dios es la prosperidad. Yo no inventé esta doctrina. Este es Jesús hablando. Y para que la tengan en abundancia. ¡Wow! Algunas de las mayores bendiciones de Dios están bien disfrazadas. Yo creo que muchas veces este es nuestro problema. Viene una bendición extra. ¿Ya tienes? Diga conmigo, ¿ya la tengo? Ok, la bendición original ya es tuya. Es mía, ya. Es mía, nuestro. Ok. Pero Dios quería enviar otra bendición. Pero muchas veces estas bendiciones nuevas o secundarias o millonarias o como sea, están bien disfrazadas. Y disfrazadas como oportunidad. Digo, oportunidades. Disfrazadas como oportunidades de hacer el bien o lo correcto sin nada a cambio. Yo recuerdo cuando tuvimos el rastrillo de bondad. Ustedes que tienen como 10 años en nuestra iglesia. ¿Tú recuerdas cuando había crisis muy fuerte aquí en España? Enfrente de la antigua local, la iglesia, pusimos mesas y las chicas y hombres estaban ahí arreglando ropa. Recogimos ropa de todos lados y electrodomésticos, juguetes para niños y ¿qué más? Zapatos, todo. Y no tuvimos un súper abundancia, pero Ru hizo un anuncio. Mira, si tienes algo en el armario que no lo estás usando, limpio, en buenas condiciones, límpialo, dóblalo, tráelo a la iglesia y lo vamos a regalar a personas que tienen necesidad. Increíble, yo creo que Dios estableció algo en nuestro ADN aquel día. No, no es que no podíamos dar alimento a toda España, pero no toda España estaba con hambre. Pero había gente en este pasillo, en frente de la iglesia, que estaba súper animado solamente para recibir algo gratis. Y al final ellos dijeron, pues tenemos que ir a la iglesia. No, pues tenemos que dar dinero. No. ¿Qué? No, es solamente para decirte que Dios te ama. Vaya con Dios. ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Paula, estoy diciendo la verdad? Porque no estuvimos pidiendo nada a cambio. Y hay algunos que nos acusaron, estúpidos, porque estas personas están tomando esta ropa, lo van a vender o lo van a enviar a su familia en Marruecos. ¿Y qué está mal con esto? Yo no tenía los billetes de 5, de 10, 20 euros para dar a esta persona, pero si ellos venden la ropa y lo envían a su familia en Marruecos, gloria a Dios, estamos multiplicando la bendición. Oh, necesito un mejor amén. Amén. Un aplauso al Señor, sí. Y este es mi punto. La bendición de Dios no es solamente recibir, sino dar. Dios bendijo esta pareja, la primera pareja, para que ellos sean fecundos o fructíferos, multiplican y ejercen dominio sobre todo el mundo. No para, como dictadores, oprimiendo el resto de la creación, pero facilitando más multiplicaciones. Oh, necesito un mejor amén. Es que Dios nos ha puesto como administradores de su bendición. Tú puedes pensar, no, pero estoy buscando mi propia bendición. No, tú eres administrador o administradora de las bendiciones del Señor. Mira, cuando cae esta revelación, quizás un día, mañana, o cuando cae esta bendición de lo que acabo de decir, va a cambiar tu vida. Tú, mira, en una escena, yo estaba pensando como película. Hay un banco de bondad. Tuvimos el rastrillo de bondad en el antiguo local. Pero, imagínense conmigo, banco de bondad. Y hay personas detrás del, ¿cómo se llama? El mostrador. Y hay personas enfrente que están pidiendo algo. Una bondad. ¿Quién quiere ser? ¿La persona que está recibiendo algo gratuitamente? Ah, sí. ¿O quiere ser la persona que está dando la bendición? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Quién puso esto en tu corazón? Hay personas que piensan, oh, yo, algo para gratis. Sí, yo siempre, si ellos me dan un nuevo Bentley, lo voy a recibir. Pero, te prometo, lo voy a vender y lo voy a invertir en este local. Porque hay cosas que todavía necesitamos hacer en este local. No tenemos ninguna deuda en este local, completamente pagado. ¿Sabe por qué? Yo creo que es porque Dios ha puesto un espíritu de bendecir en nuestro corazón. Y Dios te puede bendecir aún más grandemente. Si eres una persona capaz de, no solamente estoy buscando una bendición. Este es mío, este es mío. No, nadie lo va a dar. No. Es que cuando recibimos la bendición, si damos una bendición, esto multiplica la bendición. Dios no quiere que tú haces un agujero y escondes todas tus bendiciones en un agujero. Dios quiere que tú usas. ¿Te acuerdas del hombre con los talentos? Que escondió el talento entregado a él. ¿Y qué fue el reporte del Señor cuando volvió de su viaje? Mal siervo. Pero el hombre que recibió dos y el otro que recibió cinco, que multiplicó la inversión, que dijo el Señor. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu padre. Es que Dios no quiere que nosotros estemos satisfechos. Oh, por fin Dios me ha bendecido. Oh, no. Dios quiere que nosotros reconocemos somos los bendecidos del Señor. Estoy buscando a alguien que puedo bendecir. Porque yo soy, yo no solamente tengo bendiciones, yo soy una bendición. Mira a la persona a tu lado y decirle, como fe, mira, dile, tú eres una bendición. Ah, mira, Daniela dio un beso a Germán. No autoricé esto. Él es una bendición, ¿verdad, Daniela? ¿Y Germán, ella? Ajá. Oh. Somos los bendecidos del Señor. ¿Cuánto voy a decir amén conmigo en esto? Ese valor es tan antiguo como el pacto abrahámico. Vamos a leer en, oh, no, primero. Proverbio 10, 22. Quiero compartir este versículo contigo. Hay muchas personas que han oído esto, pero no comprenden lo que dicen realmente. Digo conmigo, la bendición del Señor. Ok, este versículo trata de la bendición del Señor. La bendición del Señor es la que... ¿Qué? No, no, pero ustedes en esta HPC son los ricos, ¿verdad? Esta es una iglesia para los ricos, ¿verdad, Diego? Pues, gloria a Dios. He sido pobre y he sido rico. Rico es mejor. Si no crees que eres rico, viajas a África. Parte de India. Parte de Los Ángeles en Estados Unidos. Es la bendición del Señor es la que enriquece. Y Él no... ¿Cuántos bendecidos del Señor hay aquí? La tristeza viene de otras cosas. O cuando nuestra mirada está distraído, desviado, a buscar otra cosa. Pero cuando tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, la bendición es lo que nos enriquece. Y Dios nunca añade tristeza. No, no, pero Dios ama a los pobres tan como a los ricos. Sí. Pero quizá Dios está esperando para nosotros movernos a compartir lo que tenemos nosotros con los que no tienen tanto. Oh, ahora estoy predicando mejor. No es solamente para nosotros. No estoy diciendo que no somos los bendecidos. Estoy profetizando, declarando la verdad de la palabra de Dios que sí somos los bendecidos. Pero debemos hacer algo con lo que tenemos en nuestra mano. Ruth mencionó la semana pasada. Mira, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero Moisés, en todas las iglesias que está apoyándole, no ha recibido más fondos para este vehículo que él necesita. Mira, con tres hijos ahí, dos están afuera estudiando, tres hijos ahí con él y su esposa. Están en una moto, no motocicleta. Estoy hablando de un scooter. En la lluvia, ahí en Guinea Ecuatorial, esto no es correcto. Cuando yo tengo un coche bueno aquí, él falta dos mil quinientos euros más, pues vamos a encontrarlo. Porque yo quiero que mi hermano está ahí, él está predicando, levantando ahora una nueva iglesia en Benin. Y necesito un poco de ayuda. Pues me toca a mí, porque yo sé de la necesidad. Y tú ahora también. Voy a dejar Génesis fuera. Vamos a Isaías 51, versículos 1 y 2. Próximo versículo. Mirar a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, cuando él era uno solo. Digo conmigo, uno solo. Uno solo, bendecido por el Señor con una promesa que será una nación grande. Cuando él era uno solo. Muchos de nosotros estamos en esto, en este momento, porque no hemos recibido completamente esta revelación de la bendición del Señor. Pero cuando él era uno solo, lo llamé. Este es Dios hablando. Lo llamé y lo bendije. La bendición del Señor. Lo bendije y lo multipliqué. La multiplicación viene del Señor y de su bendición. ¿Cuántos necesitan una multiplicación, por ejemplo, en tus finanzas? Levanta la mano. Estoy hablando en serio. No quiero humildad falsa. Las que realmente quieren más. Y estoy suponiendo que vas a ser generoso con la multiplicación. Quizás hay un solo euro en esta cuenta. Pero Dios dijo a Abraham que tus descendientes serán tan numerosos como la arena del mar o las estrellas del cielo. Cuéntale si puedes. Tengo otra traducción que no tengo en pantalla. De Isaías 51, 1 y 2. Dice, Medita en la roca de la que fuiste cortada. La cantera de la que te cavaron. Si medita en Abraham tu padre. Piénsalo. Un hombre solitario. Cuando lo llamé. Pero una vez que lo bendije, se multiplicó en una nación grande. ¿Qué es la bendición de Dios? Tres cosas. Es Dios con nosotros. Es Dios por nosotros. Y es Dios en nosotros. Mira, no puede ser más bendecido que esto. Dios conmigo. Dios por mí. Y Dios dentro de mí. ¿Cuánto puede ser amen conmigo en esto? Wow. Es que Dios está completamente alrededor de ti. Y también vive dentro de ti. Esta es la descripción de una persona bendecida. Reducir esto a algo menos deshonra a Dios y devalúa la bendición. No podemos dudar la bondad de Dios. Dios con nosotros. Estamos entrando en el próximo mes, tiempo de Navidad. Emanuel. ¿Qué? Dios con nosotros. ¿Sabe por qué todo el mundo está un poco cambiado, un poco mejor alrededor de Navidad? Es porque por unos momentos, hasta casi todo el mundo está tocado por esta verdad. Wow. Dios. Dios con nosotros. Emanuel. Emanuel. Dios con nosotros. Es una alegría divina. Y la paz que supera comprensión humana. Dice en Filipenses 4.7. Número dos. Dios por nosotros. Es su favor derramado sobre nosotros. En Romanos 8, versículos 31 y 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está... No, pero siento que como Dios está contra mí. No, Dios no está contra ti. Si Dios estaba contra ti, estarás muerto. No es una batalla grande. Tú contra Dios. Es como... Ahí está Dick. Ahí está Diego. Pastor Pablo. Pastor Rup. No hay lucha grande. ¿Cuánto puede decir Dios es por mí? Dios es por mí. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El enemigo, claro. Próximo versículo. Él que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos. ¿Cuántos de nosotros? Los buenos solamente, ¿verdad? Los que van a la iglesia evangélica. Todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con Él, el Hijo, todas las cosas? ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Este es el factor X. Es la diferencia entre lo mejor que nosotros podemos hacer y lo mejor que Dios puede hacer. ¿Quieres lo mejor que tú puedes hacer? O como Pastor Ryan dijo, este cuadro de mis obras buenas. Tú quieres lo que tú puedes hacer o quieres mover aquí, donde está la gracia y el favor, bendición del Señor. Y Dios hace todas las cosas a nuestro favor. Tenemos que decirle a Pastor Ryan, estaba robando su mensaje. Pero si vas a robar, tienes que robar de los buenos, ¿vale? Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios por nosotros y Dios en nosotros. Este es su poder de resurrección que nos apodera para vencer todos nuestros enemigos. Filipenses 2.13 y Colosenses 1.26 dice esto. Porque Dios es quien obra en vosotros. Cuando tú haces algo bueno, cuando tú quieres hacer algo honesto, de integridad, de favor, de bendecir a otra persona. Es Dios que está obrando a través de ti. Tú puedes decir, no, pero regalamos en este rastrío de bondad hace siete años a estas personas necesitadas solamente ropa de segunda mano. Pero Jesús dijo, si tú ofreces una copa de agua en mi nombre, no perderás tu bendición. Colosenses 1.26 y 27 dice, es decir, el misterio, digo conmigo, el misterio. Es el misterio que muchas personas no han buscado el significado de lo que estoy diciendo sobre la bendición. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora, cuando, ahora ha sido manifestado a sus santos. No estoy hablando de José o Santa Elizabeth. No, estoy hablando de ustedes. Santo Ruth, Santo Iván, Santa, Santa Viviana, Santo Ángel, Santo Carlos, Santo Fabián, hay santos en Argentina también. Milagroso, dice. Santo Dignia. No. Pero manifestado ahora a sus santos. Próximo versículo. A quienes Dios quiso dar a conocer, Dios quiere revelar a nosotros, cuáles son las... Ahí está esta palabra peligrosa de nuevo. Riquezas. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? Que es Cristo en, no solamente con o por ti, pero en ti. Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. ¿Estás aprendiendo algo hoy? Yo quiero animarte. Mira, si tienes que ir a la iglesia solo para recibir una paliza cada domingo, ¿sabes? Yo no comprendo. Creo que dejaría ir a la iglesia si recibo solamente una paliza cada vez que voy a la presencia de Dios con mis hermanos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Mi trabajo es animarte a creer. Tener fe en la bondad, el favor y la bendición del Señor. Dios no quiere que tú sales de ahí. Sí, yo soy malo. Solamente lo bueno tiene la bendición. No. Soy uno de los bendecidos. Llevo la bendición conmigo. ¿Quién puedo bendecir? Voy a la pizza. Voy a bendecir a alguien. Mira, hay una nueva trend en Estados Unidos. Cuando tú estás ahí en la cafetería comprando tu café, las personas dicen, pues yo quiero pagar la cuenta para la persona atrás de mí. No dejas saber de quién es. Yo solamente quiero bendecirles. Este es sin pedir nada a cambio. Y la persona va y pide su café y su dona. Y la persona enfrente dice, está pagado. ¿Qué pasó? Pues alguien pagó tu cuenta. ¿Sabes lo que están haciendo? Están sembrando la semilla que alguien pagó la cuenta para ellos. Oh, necesito mejor. Es que sabe que si empezamos a sembrar la bendición a donde vayamos, vamos a tener más para sembrar. Dios dice que Él da semilla al sembrador. No a la persona que lo muele y hace un poquito de pan para Él, pero la persona que está dispuesto a sembrar. Wow, estoy predicando mejor. Wow. Esto es posicionarnos para bendecir. Somos bendecidos para bendecir. ¿Principio? ¿Me da cinco minutos para terminar? Ok. Necesito mayoría. Ok, vale. Si no, no sé lo que voy a hacer con el resto de este mensaje. Principio, no sé, número cuatro o cinco. Convertimos la bendición. ¿Tiene la bendición? Sí. En una doble bendición. Digo conmigo, doble bendición. Convertimos la bendición en una doble bendición al compartirla. Es que no, no, pastor. Señor, si Dios me da esta bendición y yo lo doy a otro, yo pierdo mi bendición. No, pero Dios, no hay escasez en el cielo. Si Dios te da esta bendición y tú lo das a otro, Dios te lo va a dar otro. Dios no va a ser deudor de nadie. Jamás. Y hay más que suficiente ahí en el cielo. Mira, las calles están hechas de oro puro. Pensamos que este oro es tan precioso aquí. Dios lo usa para asfalto ahí en el cielo. Hmm, tiene que ver con valores, creo. En otras palabras, obtenemos una bendición al dar una bendición. Yo sé que este es contraintuitivo o contracultural. No es la naturaleza humana sin la bendición. Pensar que, wow, estoy pensando en bendecir a los demás. Yo sé que es contracultura. Pero miren, Hechos 20, versículo 35, dice esto. Bueno, en todo, os mostré que así, trabajando, este es el apóstol Pablo hablando, trabajando, debéis ayudar a los que, ok, porque hay débiles en el mundo. Quizás hay débiles alrededor de ti ahora mismo. Y recordar las palabras de quién? Del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Yo no quiero ser la persona que siempre está buscando la bendición. Yo quiero creer la verdad de la palabra que dice que ya la tengo. Ahora tengo que buscar con quién yo puedo compartir esta bendición. A esta bendición llega, así, esta bendición llega a más personas para la gloria de Dios. La bendición de Dios es más que un misterio para resolver o comprender. Es una verdad que hay que reconocer. Es una decisión que hay que tomar. Es un hábito que hay que formar. Es una mentalidad que hay que mantener. Y es una fe que hay que fortalecer. Último principio, no negociable. La bendición de Dios es la solución a tu mayor problema. Y Lorena Ramos dijo, amén. Es la respuesta a tu oración más audaz. Quizás tú estás orando, tú estás pidiendo algo del Señor que es imposible en los ojos de los hombres. Pero no es demasiado difícil para mi Dios. La bendición de Dios es el cumplimiento de tu sueño más valiente. Probablemente tú tienes un sueño dentro de ti. Algo que tú pienses, estás meditando cuando tu cabeza está en la almohada. Y nadie te puede ver. Tú tienes los ojos cerrados y tú estás pensando, wow, un día me gustaría tener un negocio. Y bendecir a mis empleados y ser un buen jefe. Y que las personas no están como torturados pensando que tienen que ir al trabajo mañana. Pero ellos quieren venir aquí a trabajar. Y tú tienes nada más que un sueño. La bendición del Señor es lo que va a ayudarte a cumplir con este sueño. Dios es fiel. Puedo decir amén conmigo. Vamos a orar. Voy a pedir que todos se ponen de pie, por favor. Mi oración es que hoy será el inicio para una nueva temporada de fe. De reconocer, recibir y regocijar en la bendición del Señor sobre tu vida. ¿Cuántos quieren hacer esto? Aleluya. Aleluya. Lo que estoy hablando no es solamente palabras, ni una teoría, ni una doctrina. Es la palabra de Dios. Dios te ha bendecido grandemente. Pero tú debes reconocerlo. Debes recibirlo. Y como Ruth compartió, debemos regocijar en esta bendición. Mira, yo hice una oración especial para este momento. Y por favor, mi esposa no ha corregido mi gramática ni nada. Entonces, si hay errores, estos son míos. Pero quiero ayudarte a entrar en la bendición del Señor. Porque allí tu vida va a explotar. Y tú puedes cambiar tu mundo. ¿Listos para orar conmigo? Aleluya. Aleluya. Digo conmigo, Padre Celestial, gracias por crearme en tu imagen y con tu ADN desde el principio. No siempre he recibido, ni apreciado, tu bendición sobre mi vida. Pero ahora mismo, yo me arrepiento por no haber reconocido o valorado tu diseño original de bendecirme en cada área de mi vida. Hoy, Señor, tomo la decisión de cerrar mis oídos a la voz del enemigo. Desde hoy en adelante, voy a verme a mí mismo con ojos de acuerdo con lo que dice tu palabra. Declaro por fe, la bendición del Señor está sobre mi vida, sobre mis emociones, sobre mi familia y sobre todas mis obras. Ayúdame, Padre, a reflejar tu amor, tu carácter y tu bondad y tu bendición hacia las personas. Y a compartirla con mi familia, mis amigos, mis colegas y con mi mundo. Tu fidelidad, Padre, tu fidelidad, Padre, es eterna. Y quiero traerte gozo. Por eso, declaro por fe que hoy es el comienzo de una nueva temporada de bendición en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos los santos dicen, ¡un aplauso al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Wow! Les amo mucho. Y mira, no quiero estar en ningún otro lado. Este es el mejor lugar en todo el mundo para estar con los hermanos que aman al Señor y que son los bendecidos del Señor. Amén. Pues dale unos besos y abrazos a los que están a tu lado. Y nos vemos el miércoles a las ocho de la tarde. Amén. 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 Gracias.